Salmo 11 Lo mejor siempre es permanecer junto al Señor, al Maestro de Coro de David. En el Señor me refugio. ¿Por qué me decís, huye como el pájaro a tus montes? Que los impíos tensan el arco, aprestan sus flechas a la cuerda. Para disparar en las sombras a los rectos de corazón. Cuando se derrumban los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en los cielos. Sus ojos están observando. Sus pupilas otean a los hijos de los hombres. El Señor examina al justo y al impío y aborrece al que ama la violencia. Hará llover ascuaz y azufre sobre los impíos. Un viento abrazador será la porción de su copa. El Señor es justo y ama la justicia. Los rectos verán su corazón. Aleluya, aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!